Contento, la verdad que nosotros laburamos muchísimo para llegar justamente a la final. Venimos haciendo un laburo desde el principio de año, desde la pretemporada enorme, incorporando muchos chicos nuevos que vienen de a poquito sumando minutos, pero creo que estamos haciendo un trabajo incansable y después se nota en la cancha, digamos. Bueno, hoy lo sorprendió a Draigo, ¿le costó entrar en el partido a ustedes? Nosotros sabíamos que iba a ser un partido trabado, ellos juegan muy bien atrás y tratan de salir de contra. Ya los habíamos cruzado en fase de grupo donde le pudimos meter un solo gol, los dos partidos, el de día y el de vuelta, porque se tiran muy bien atrás. Sí laburamos muchísimo durante la semana, cómo le podíamos hacer daño, pero bueno, también ellos nos agarraron en dos contras mal parados y nos metieron dos goles. Sí, pero si hay algo que tiene este equipo, que tiene una cabeza impresionante. Por más que estábamos abajo en el resultado, nosotros sabíamos dentro de la cancha que lo íbamos a dar vuelta. Bueno, ellos son un equipo muy fuerte, de hecho son candidatos siempre. Los subimos a aguantar, de hecho obtuvimos la ventaja dos veces y bueno, sobre el final se nos escapó. Creo que el desgaste físico, nos jugó una mala pasada, ya al último estábamos un poco más cansados, con uno o dos cambios nada más que teníamos. Tratamos de aguantarlo, pero bueno, se nos vinieron encima. ¿El balance pesa el resultado? ¿Cuál es el torneo? Sí, viendo que hemos mejorado mucho como equipo, el club ha crecido mucho en estos últimos años. Creo que esperábamos llegar a una semifinal mucho más relajado, la peleamos sobre el último partido, de hecho con Germinal, que también es un lindo equipo, está creciendo mucho. Llegamos con lo justo, teníamos para llegar a una final, se vio claramente, pero bueno, son cosas de partido. Nos comió un poco la cabeza el último cuarto y nos jugó en contra. ¿Nos jugó una mala pasada? ¿Se van con un poquito de bronca? Sí, sí, de hecho sí, por esto mismo que te digo, llevamos la ventaja a los tres cuartos, tres primeros cuartos llevamos la ventaja a nosotros y que se nos vayan el último así, la verdad que te amarga un poco. Mucho mérito de ellos, obviamente, desgaste nuestro. Algunas cosas de lo del traje que siempre un error fino te juega una mala pasada y eso condiciona el partido, sea con intención o no. Así que bueno.